San Juan, Guardián del Nevado Chimborazo, zona turística, agrícola y ganadera, celebran el Pauca Reimi, Carnaval 2 y 17. Viernes 24 de febrero, 16 horas, Ritual Altaita Carnaval y Mamayalba. Domingo 26 de febrero, 9 horas, Misa de Fiesta, 9 horas 30, Posesión Altaita Carnaval y Mamayalba. 10 horas, Desfile de comparsas y grupos carnavaleros, rescatando la tradición y cultura de la parroquia. Habrá fabulosos premios para los participantes. 14 horas, show artístico con la presentación de Milú, la reina de los Andes y Nelly Yanet. Los mejores carnavales se haría en San Juan, Administración 2014-2019. Autorización 1233 CNE Elecciones Generales 2017